A todos los asistentes a esta reunión virtual, es para mí un placer comentarles de la continuidad de este proyecto en colaboración con la División de Ciencias Económico-Administrativas de CEA de la Universidad de Guanajuato y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37. Agradecemos la colaboración de nuestra conferencista del día de hoy, Yasmín González Padilla, quien cursa la Licenciatura en Administración de Recursos Turísticos de la Universidad de Guanajuato con el tema Microsoft PowerPoint 2. Así también como la doctora Betsaved Abne Morales como coordinadora por parte de la Universidad de Guanajuato en este proyecto. A nombre del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37, Maestro en Desarrollo Organizacional José Martín Cano Martínez, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. También quiero comentarles dentro del encuadre de esta reunión, es muy importante que antes de finalizar la reunión, cinco minutos antes, vean el chat de la reunión porque ahí se va a poner el link, se colocará el link de esta reunión para que ustedes puedan acceder y llenar su registro y encuesta de satisfacción de este evento. También comentarles que toda la participación que ustedes quieran hacer por medio de preguntas o dudas, la hagan por medio del chat de esta reunión. Pues no me queda más que agradecerle a cada uno de ustedes su presencia y darle el lugar y hacer el lugar a Yasmín González Padilla para que inicie con esta conferencia del día de hoy. Adelante, Yasmín. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación, doctor. Y bueno, como bien lo decía, hoy vamos a hablar de la segunda parte, por así decirlo, no es una continuación, pero sí del curso del día martes. Aquellos que no pudieron estar, pues no hay ningún problema. Y martes, en el primer curso, pues vimos imágenes, vimos texto, vimos temas, vimos como algunos temas principales del PowerPoint, pero si ustedes no estuvieron en ella, pueden pedir la grabación y pues con ello pueden ejercitar, ¿no? Pues el conocimiento. La vez pasada, como les comento, hablamos de imágenes, pero solamente lo vimos de forma en un álbum de imágenes, por así decirlo. Hoy vamos a ver las tres formas que hay de insertar imágenes de una forma manual, por así decirlo, dentro de PowerPoint, ¿no? Y justo con ello, y comenzando con ello, con imágenes, hoy vamos a ver multimedia y movimiento. Es decir, hoy vamos a ver imágenes, video, audio, pero también vamos a ver el movimiento de este dentro de nuestra presentación, ¿no? Creo que ya lo están viendo. Están viendo mi... Sí, así es, mi pantalla. ¿Mande? Sí, se ve tu pantalla de PowerPoint. Muchísimas gracias por confirmar. Y bueno, para comenzar, hoy vamos a ponerle primero un tema a nuestro proyecto, ¿no? Por así decirlo. El día de hoy vamos a ver, como ya les dije, cómo insertar diferentes tipos de multimedia. Y para que se vea un poco más bonito y que nosotros también podamos ver cómo se inserta un tema como tal, simplemente nos vamos a ir a la pestaña de diseño y encontramos varios temas. Nosotros podemos elegir el que nosotros queramos en esta ocasión. Yo hoy necesito uno en negro para que pueda resaltar, ¿no? Lo que ustedes van a estar viendo. Vamos a agarrar este que ya tiene un diseño predeterminado. Y vamos a comenzar con el tema que son las imágenes. ¿Cómo podemos insertar imágenes? Nosotros nos vamos a la pestaña de insertar y al igual que en el programa Word, si alguno de ustedes estuvo también en ese curso, en la pestaña de insertar tenemos el banco de imágenes y el banco de multimedia, ¿no? Pero ahorita vamos a comenzar con imágenes. Vamos a insertar primero en la misma pestaña una nueva diapositiva. ¿Cómo hacerlo? Insertar. Tenemos nuestra herramienta de diapositivas. Vamos a clic a nueva diapositiva y, bueno, en el curso anterior vimos cada uno de estos y qué es lo que tenía cada uno. Ahorita vamos a insertar uno en blanco. Y lo que queremos hacer es insertar una imagen. Entonces, estamos en la misma pestaña de insertar. Vamos a nuestra herramienta de imágenes. Y aquí tenemos tres tipos. Si ustedes los pueden estar viendo, pues tenemos en el dispositivo imágenes de archivo e imágenes en línea. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? El primero es que tenemos las imágenes ya cargadas dentro de nuestra computadora, dentro de nuestro equipo. El segundo quiere decir que son imágenes de archivo. Nosotros podemos estar trabajando con nuestro programa estando en línea, es decir, estando conectados a internet o no. Si nosotros no estamos conectados a internet y necesitáramos una imagen rápida, podríamos dar clic aquí en imágenes de archivo y nos aparecería un banco de imágenes e imágenes en línea. Es decir, nosotros estando conectados a internet podemos obtener imágenes sin necesidad de trasladarnos directamente a algún buscador, encontrar la imagen que queramos y descargarla y traerla. Podemos simplemente dar en imágenes en línea y podemos seleccionar alguna imagen que nos guste y descargarla completamente sin la necesidad de hacer todo el proceso. La primera que vamos a utilizar es la imagen en este dispositivo. Simplemente damos clic y nos va a aparecer nuestra ventana de nuestra computadora, de nuestros documentos, lo que tengamos. Yo voy a utilizar una imagen, pero es que ya había utilizado la vez pasada. En este caso vamos a ver otra vez contenido referente a la campaña respecto a las medidas de prevención de COVID. Vamos a utilizar, por así decirlo, la misma multimedia. Damos clic y nosotros nada más vamos a aceptar, nos va a lanzar directamente la imagen que nosotros queramos y nosotros podemos moverla o modificarla simplemente dándole clic a la imagen y dejamos de modificarla si damos clic afuera en la parte de la diapositiva. Cuando nosotros agregamos una imagen nos brinda una nueva pestaña en nuestro programa. ¿Pero para qué sirve esto? Para cambiar todo lo que tiene la imagen y no me refiero a las imagencitas o formas que pueda tener dentro de ella, sino a sus colores, efectos artísticos, correcciones, hasta quitar fondos. El quitar fondo de una imagen puede servir como una manera de Photoshop, es decir, si nosotros tuviéramos una imagen, no sé, quisiéramos insertar la imagen de una persona que fuera como una fotografía a tamaño infantil, como sabemos el fondo es blanco, pero solamente queremos a la persona y no queremos el fondo blanco, daríamos clic aquí en quitar fondo. Lo podemos hacer con todos los colores, es decir, no nada más blanco, sino también azul, por ejemplo. Yo acabo de dar clic en quitar fondo y si vimos, yo di clic en el color azul y no lo convierte a morado. ¿Qué quiere decir que se va a quedar morado? No. Simplemente nos está señalando el área del color que yo elegí y que nos va a quitar el fondo. Si yo decidiera quitar ese color azul y solamente dejar a estos personajes, daría en mantener cambios y como ven, el fondo desapareció, simplemente tenemos la imagen. Esto nos sirve como un tipo de Photoshop, ¿no? Para lo que necesitemos. Yo voy a regresar a la versión original simplemente para dejarlo ahí. Esa es nuestra primera imagen, ¿no? Imagen de archivo. Ahora vamos con, lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahora vamos con imagen de, digo, esta es imagen de dispositivo, una disculpa, y ahora vamos con imagen de archivo. Damos clic y nos va a abrir este banco que les comentaba, ¿no? De imágenes, de íconos, de lo que necesitemos. Dependiendo de nuestras necesidades, tenemos imágenes normales, es decir, como la que yo acabo de agregar, como estas, que tienen, bueno, que a ciencia cierta son fotografías. Tenemos íconos, que simplemente son estas pequeñas formas animadas para mostrar algo, ¿no? Tenemos personas recortadas, tenemos, es decir, sin fondo, tenemos adhesivos, que son como los íconos, pero ya un poco animados, ¿no? Y tenemos videos que lo vamos a ver un poco más adelante e ilustraciones. En este caso nosotros solamente vamos a agregar cualquiera, podemos agregar el tema que queramos. Yo voy a poner virus porque, pues, si pongo coronavirus, no creo que exista algo porque esta no viene directamente de internet, sino que es el banco que ya tiene prediseñado PowerPoint. Entonces damos en aceptar y simplemente se va a comenzar a descargar, por así decirlo, ¿no? Algo que es muy funcional para nosotros es que no les recomiendo que agreguen las de archivo. ¿Por qué? Porque así como va cambiando, si nosotros actualizamos, es decir, nuestro PowerPoint y nosotros utilizamos muchas imágenes de archivo, cuando nosotros cambiemos a la nueva versión, puede ser que muchas de estas imágenes ya no existan, porque como es un banco dentro del programa, va cambiando conforme al tiempo. Y puede ser que si nosotros abrimos una presentación que realizamos ahorita en 2021, pero lo actualizamos por alguna razón, o bueno, ustedes tienen una presentación de 2010 y lo actualizan para que llegue al Office 2016, puede ser que las imágenes que ustedes cargaron en 2010, en el 2010, en el programa del año 2010, ya no estén en el actual y se borran. Simplemente no aparece ningún error ni nada, simplemente desaparecen como si nunca hubieran estado y eso no es muy funcional a la hora de que, pues, tenemos que hacer un doble trabajo, ¿no? Aquí ya tenemos la imagen y nos da exactamente la misma herramienta, el formato de imagen y podemos hacer lo mismo con ello, los bordes efectos, recortarlo, moverlo detrás, delante de otros y lo que nosotros necesitemos en el momento, ¿no? Ahora vamos con el tercer tipo, imágenes en línea. Esta es la más recomendable a mi modo de verlo, porque viene desde un buscador. Sí, también puede ser que, por ejemplo, borren esa imagen de internet la persona que lo subió y ustedes se queden sin la imagen, pero nos va a marcar como error o lo pueden cambiar por alguna otra. Siento que es un poco más funcional que la de archivo. Entonces aquí vamos a volver a poner el virus, nada más. Y nos va a aparecer ahora sí lo que está en internet, ¿no? Lo que subieron ayer, lo que subieron hace dos días, hace tres semanas, dependiendo de lo que, pues, nosotros veamos o el día que lo veamos, ¿no? Voy a agregar esta imagen. Y va a aparecer exactamente lo mismo, descargando una imagen de dos. ¿Por qué dice una imagen de dos? Porque yo no seleccioné nada más una selección. Y hay que tener también cuidado con eso. Por ejemplo, si aquí yo muevo, voy a mover las dos, ¿cómo podría yo desempalmarlas, por así decirlo, ¿no? Simplemente doy clic afuera en la diapositiva y las voy moviendo de una por una. Esta no me está. La borra, simplemente le damos clic a la imagen y podemos hacer dos cosas. Con el teclado, suprimir o borrar y clic derecho. Aquí también nos aparece cortar, pero no lo recomiendo porque después se puede confundir si ustedes copian o pegan un texto en el teclado. Y entonces aquí tenemos nuestros tres tipos. También, como les había comentado anteriormente, las imágenes que vienen desde imágenes en línea nos va a generar no nada más la imagen, sino también un cuadrito que viene con la fuente de esa imagen, ¿no? Porque la estamos sacando de algún lugar. Pero pues la mayoría de las veces no es muy utilizado porque simplemente es para representar algo. Pero si ustedes requieren o simplemente quieren dejar la fuente de la imagen, pues está bien. Lo pueden poner a un lado y lo pueden manejar al igual que la imagen, hacia donde quieran. Y le pueden cambiar el formato al texto. Aquí tenemos nuestros tres ejemplos. Como ven, si ustedes lo vieran en un pantallazo, por así decirlo, o en presentación de diapositivas, no sabrían de dónde vino cada imagen, ¿no? Pero existen estos tres tipos de formas de agregar imágenes. Ahora vamos con los videos. ¿Cómo insertar un video? Podemos irnos directamente a insertar en la pestaña de insertar y encontramos multimedia. Dentro de multimedia encontramos video, audio y grabaciones de pantalla. Ahorita vemos estas dos. Vamos a comenzar con video. En video es exactamente lo mismo que las imágenes. Lo podemos cargar desde el dispositivo, desde videos del archivo, es decir, PowerPoint ya tiene videos. Y videos en línea nosotros, pero aquí funciona distinto lo de los videos en línea. Ahorita se los voy a mostrar. Damos clic al primero. Y nos va a aparecer exactamente igual que en las imágenes. Nos vamos a buscar nuestro video. Y le damos insertar. Aquí nosotros tenemos algo muy peculiar. Así como existe la pestaña de formato de imagen, cuando agregamos una imagen, existen dos pestañas que se agregan a nuestro programa, que son reproducción y formato de video. ¿Para qué sirve cada uno de estos? El formato de video nos ayuda, por así decirlo, con los colores, ¿no? Con lo que nosotros podemos ver en cuanto a estilo, diseño, forma, ¿no? Los colores, correcciones, qué es lo que vemos primero. Entonces, por ejemplo, si yo, si es posible, si yo quiero convertir este video, que tiene muchos colores. Aquí voy a reproducirlo un poco. Aunque tiene muchos colores, lo puedo convertir en blanco y negro. Y va a cambiar totalmente. Esto sí es posible. Y nos da permiso nuestro programa, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer dentro del formato de video? Luego podemos ponerle un fotograma inicial. Es decir, cuando ustedes proyectan, lo voy a proyectar. Cuando ustedes proyectan y llegan a la diapositiva del video, ustedes ven, por así decirlo, el primer segundo del video, ¿no? Pero ustedes podrían, en lugar de ver este video, agregarle una imagen y ustedes verlo, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Un segundo, un segundo. Aquí lo tenemos. Podemos ponerle un fotograma inicial. Es decir, podemos agregar una imagen y también tenemos las mismas opciones de siempre. Yo lo voy a hacer desde un archivo para hacerlo un poco más rápido. Y voy a agregar esta, ¿no? Que es la de las medidas. Si ven, se posiciona arriba de, pero eso no quiere decir que se vaya a quedar ahí cuando vamos a reproducir el video. Simplemente es la imagen principal que vamos a ver. Voy a darle corrida al video. Como ven, lo primero que vemos es este fotograma inicial. Y comienza el video. Medidas de prevención contra el video. También lo que podemos hacer dentro del formato de video es cambiar la presentación, ¿no? Es decir, si tiene un cuadro alrededor, si tiene líneas alrededor, si tiene un marco, si tiene efectos del video. Es decir, que el video genere alguna sombra, que se vea de alguna cierta manera, si tiene algún giro en específico. Y así se va a reproducir el video. En esa forma que nosotros podamos elegir de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? También podemos agregar un texto alternativo. Es decir, nosotros damos clic a texto alternativo y nosotros vamos a escribirnos esas medidas de prevención, ¿no? Ahí vamos a agregarlo. Y este texto no va a aparecer en el video como tal. Es decir, si yo lo proyecto, este texto no va a aparecer aquí. Pero si nosotros tuviéramos una doble pantalla donde nosotros podemos leer cierta información mientras presentamos, nos dará pues este texto y nosotros podremos recordar algo que queremos tener, ¿no? Eso sería un texto alternativo. Podemos traerlo detrás, enfrente, enviarlo hacia atrás, hacia enfrente y también ponerlo en algún panel de selección, dependiendo de nuestras necesidades. Es decir, dónde está posicionado. Recortar significa no quitar el tiempo del video, sino recortar el tamaño que nosotros podemos ver. Si lo quieren ver en pantalla completa, si lo quieren ver un poco más pequeño, también la modificación de este. Hay que tener mucho interior y de los lados de en medio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos distorsionar el video. Es decir, si yo lo muevo ahí, el video se va a ver de forma. Quiero que repasca un poco. ¿Ven? Y no quisiéramos que fuera de esa manera, ¿no? Para poderlo hacer grande o pequeño, es de las esquinas superiores, inferiores de la que requieran y simplemente jalarlo. En el programa del año 2010-2013, para que esto pase, tienen que hacer el clic y también un clic sostenido en cuanto aquí en la imagen y también un clic sostenido en su teclado con control para que sea uniforme. Si están en un office un poco más actualizado, simplemente con dar clic sostenido en una de las esquinas, va a pasar. No pasa absolutamente nada. Pero sí hay que tomar en cuenta eso para que no tengamos problemas, ¿no? Y eso es lo que está dentro de nuestro formato. Es decir, el diseño, ¿no? Lo que vemos. Y ahora sí vamos a la otra pestaña, lo que es reproducción. Aquí sí podemos recortar el video, no recortar la forma que vemos, ¿no? Recortar video lo tenemos en la pestaña de reproducción. Y tenemos esta herramienta, dice recortar video. Damos clic y nos va a presentar el... En color rojo, cada uno tiene su significado, es inicio y fin del video. Es decir, si yo quisiera recortar la parte de la introducción del video... Hasta el segundo 17. Puedo hacerlo desde aquí, yo viendo el video. O también simplemente puedo estar en... Posicionada en el inicio, darle clic, reproducirlo. Y decir, no, mejor lo quiero aquí, doy clic y yo aquí lo puedo modificar de manera manual o con la flecha. Es decir, yo ya vi que ahí lo quiero en el segundo 7, ¿no? Entonces yo aquí digo, lo quiero en el segundo 7, va a comenzar en el segundo 7. Pero también quiero que termine en el minuto 1.33. Lo puedo hacer como lo acabo de hacer aquí manualmente dentro del video mientras se reproduce. O simplemente yo ya se quiero en el 1.33. Y lo que voy a hacer es agregarlo manualmente con mi teclado. Doy en aceptar y así se va a quedar nuestro video. Lo podemos recortar dentro del programa. No es necesario que lo recortemos afuera para después pegarlo, ¿no? Lo podemos hacer aquí directamente. Como pueden ver, comenzó donde dijimos, ¿no? Estamos luchando contra el virus COVID-19. Otra cosa que podemos hacer es decidir si cuando nosotros le damos clic para reproducirlo, si simplemente la barra que se va reproduciendo es color gris o si queremos agregar un marcador. Es decir, yo le agregué un marcador, entonces yo sé en dónde va. Yo sé a dónde se mueve y, por ejemplo, si yo tuviera algo importante, en este segundo yo diría, ah, estoy en el marcador, pongo pausa, agrego un marcador y ya sé que es ahí y puedo agregar más en diferentes partes del video, ¿no? Pero eso ya es funcional para las personas en cuanto requieran poner algún video y que también puedan estar al pendiente de su computadora. Porque si, por ejemplo, ustedes están frente a un panel de muchas personas y tienen una pantalla y ustedes están parados frente a esa pantalla gigante y no tienen el control de la computadora, no es muy funcional, que digamos. Entonces, depende de lo que vayan a realizar con esa presentación, ¿no? Damos clic también y podemos encontrar la duración que tenga la entrada o la salida de nuestro video, ¿no? Podemos encontrar el volumen si queremos bajo, medio, alto o simplemente lo queremos en silencio. Bueno, en este apartado hay algo importante. Cuando nosotros proyectamos, es decir, cuando yo estoy aquí, pues yo tengo que darle clic al video para que comience, ¿no? Como lo acabo de hacer ahora. Estás escuchando contra él. Y le tengo que pausar cuando yo requiera, pero lo tengo que hacer de manera manual. Si yo quiero que en cuanto empiece, en cuanto aparezca la diapositiva, es decir, yo estoy aquí posicionada y yo digo, quiero que pase a la siguiente diapositiva. O sea, acabo de pasar, pero como ven, tengo que hacerlo mal. Si yo quiero que comience a reproducirse inmediatamente en cuanto la diapositiva llega, aquí podemos hacerlo mediante la configuración de opciones de video, ¿no? Es decir, aquí donde dice inicio, nosotros podemos ver estas opciones en secuencia de clics. Es decir, lo tengo que hacer manualmente, yo voy y doy clic automáticamente en cuanto yo llegue a la diapositiva. Se va a empezar a reproducir o al hacer clic en él, es decir, solamente dar un clic arriba del video, no necesariamente en la barra de abajo. Vamos a verlo automáticamente como sería. Nosotros estamos posicionados aquí, le dimos la configuración. Y vamos a la siguiente diapositiva. No hice nada, simplemente comenzó a reproducirse automáticamente y evidentemente para posarlo ahí sí tiene que ser manual. O también algo que podemos hacer es, dentro de esto, es reproducirlo a pantalla completa. Es decir, aunque yo lo tenga aquí en pequeño, si yo lo pongo a reproducir a pantalla completa, en cuanto yo entre a la diapositiva se va a hacer grande y va a comenzar, porque lo dejé con dos configuraciones. Lo dejé en automático, automáticamente, y también reproducir en pantalla completa. Vamos a ver cómo puede ser esta configuración, ¿no? Vamos a presentarlo. Y ahora se va a la pantalla completa y automáticamente. Depende de lo que nosotros necesitemos dentro de alguna presentación, ¿no? Que queremos reproducir, que queremos hacer, que no queremos hacer. Dice ocultar con reproducción detenida, es decir, le doy clic aquí y simplemente va a ocultar el video, el cuadrito del video y también va a detener la reproducción, aunque yo haya dado automáticamente. También repetir la producción hasta su interrupción. Es decir, si se acaba el video y yo sigo explicando y sigo explicando y doy clic a esta función, solamente va a dejar de reproducirse hasta que yo cambie de diapositiva, ¿no? Y rebobinar después de la reproducción. Es decir, que cuando termine de reproducirse, simplemente se elimine del lugar. Depende de lo que nosotros queramos. También le podemos poner subtítulos, pero esta función tiene que venir acompañada de un documento en Word. Es decir, si yo le quiero poner subtítulos a este video, yo tengo que escribir primero todo lo que dice el video en un documento de Word. Después vengo a PowerPoint, le doy clic a insertar y me va a buscar el documento en Word, ¿no? Me va a pedir el documento. Nosotros simplemente abrimos y el programa va a hacer su trabajo. Entonces, eso también es un poco funcional cuando tenemos videos en otros idiomas o simplemente que nos alcance a escuchar claramente o que queremos que aunque la persona no esté escuchando el video, lo pueda estar leyendo, ¿no? Depende de las necesidades de cada persona. Eso en cuanto a los videos de las dos pestañas. Este es un video de archivo, como ya se los había dicho. Ahora vamos a insertar un video. Digo, digo, este es un video de dispositivo. Ahora vamos a insertar un video de archivo. Es decir, algo que ya tiene precargado nuestro programa. Como lo habíamos visto en las imágenes, cuando damos clic a insertar una imagen de archivo, nos da este mismo panel. Y aquí tenemos la opción de videos que les había dicho que ahorita les voy a explicar. Damos clic y nosotros tenemos videos de pequeños segundos de cosas muy generales que nos pueden ser muy funcionales, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí nosotros vamos a escoger... Este de... Creo que aquí había uno que tenía pastillas o algo así. Muy mal. Aquí está. Vamos a dar clic en ese, ¿no? Porque a mí, no sé, yo estoy hablando de medicamento, yo estoy hablando de prevención de algo o cualquiera de estas cosas que son muy generales y lo podemos agregar para que esté algo en movimiento y las personas no simplemente vean texto, ¿no? Porque para eso se hacen las presentaciones. Pero las presentaciones no quiere decir que puedan estar llenísimas de texto porque al final de cuentas las personas pues va a terminar aburriendo o durmiendo o simplemente va a comenzar a pensar en cualquier otro. Damos clic al video mientras este se descarga. También les comento que dentro de... De igual manera que como con las imágenes no es muy recomendable utilizar estos videos de archivo porque cuando cambiamos el programa pues pasa lo mismo, simplemente van a desaparecer. Siento que es más confiable el de línea y evidentemente 100% confiable cuando nosotros descargamos el video a nuestra computadora y lo tenemos. Aquí siempre que agreguen un video se va a poner en pantalla completa. Ustedes lo pueden modificar, ya les había dicho pues como ya lo habían mencionado. Y por ejemplo vamos a darle reproducción a este video como les son muy cortos pero pues hacen movimientos de algo, de alguna, por así decirlo. Es como el movimiento de una fotografía, son pequeños videos pero ayudan, ¿no? Para tener un poco de dinamismo dentro de una presentación. Ahora vamos a insertar uno de línea. Pero aquí hay algo importante. ¿Por qué yo tengo este link aquí abajo? Porque cuando nosotros insertamos un video que está en línea, nosotros necesitamos primero saber dónde está, en qué parte de internet porque no podemos dar clic y buscarlo como cuando buscamos las imágenes de que yo voy a agregar aquí... No sé, si yo quisiera poner virus me va a decir, pues eso no existe. O sea, no podemos reconocer. ¿Qué dices? Necesitan el link del video, ¿no? Entonces yo ya lo tenía ahí guardado porque yo ya había visto el video, por así decirlo. Lo copio con los comandos que anteriormente les había mostrado, pero ahorita los vuelvo a repetir. Es decir, control C sirve para copiar, control V para pegar. Entonces voy a pegar el video. En cuanto yo agrego el link y si está correctamente escrito, por así decirlo, simplemente va a desaparecer eso que decía en YouTube, en streaming y va a aparecer el cuadro del video que está en línea, ¿no? Nos va a decir en dónde está. En este caso yo lo saqué evidentemente de YouTube. Voy a dar insertar y nos va a aparecer aquí. Mientras se agrega, también les voy comentando. Con los videos existe... Miren, aquí está. Y este tiene una manera de reproducción distinta. ¿Por qué? Porque está en línea. No nos va a generar como este cuadrito de lo que tenemos precargado. Pero, pues bueno, depende. También no les recomiendo mucho utilizar estos videos así en línea porque si nosotros estamos en un lugar donde no hay internet o simplemente se va el internet, no vamos a poder ver los videos aunque los hayamos cargado de esta manera. Algo que les quería comentar de los videos en general es que lo que hace PowerPoint es encriptar todos los videos. Es decir, si ustedes quieren agregar 20 videos dentro de una presentación, lo pueden hacer y pueden borrar sus videos de su computadora y dejarlos dentro de las diapositivas y no se van a borrar dentro de las diapositivas. Lo que sí es que no es que baje la calidad de los videos, pero como los encripta en un mismo archivo, va a bajar la cantidad de espacio que generan. Pero, pues ahí los pueden tener como un banco. Si ustedes decidieran borrarlos de su computadora, pero dejarlos dentro de alguna diapositiva y si algún día quisieran recuperarlos, aquí podemos, es decir, sí, yo tengo este video, ¿cierto? Y cómo puedo recuperarlos, ya lo borré, pero solamente necesito ese video, no necesito la presentación completa. Damos clic derecho sobre el video y podemos poner guardar multimedia como. Damos clic y no lo va a guardar como un video. Archivo multimedia. Y, pues, lo guardamos donde nosotros queramos. No lo voy a guardar aquí. Simplemente ustedes le pueden cambiar también el nombre que requieran. Le dan guardar y pueden traer ahora este video, pues, de las diapositivas a su computador. Algo que también es importante decirles es que en el Office 2010, si no me equivoco, si es el 2010, no se puede hacer eso. Es decir, si ustedes borran un archivo de su computadora y tienen ese archivo dentro de PowerPoint, se va a borrar también. En el 2010 no es funcional. Es por eso que es mejor ir actualizando los Office, porque, pues, traen mejores herramientas y además nos da pauta a más cosas, ¿no? Aquí tenemos los tres ejemplos de los videos. Es decir, de dispositivo, de archivo y en línea. Recuerden que tienen que tener el link. Es decir, si yo ya quiero desaparecer este link, que es de este video, lo puedo hacer y no le va a pasar absolutamente nada, pero yo lo tenía ahí guardado para podérselo mostrar a ustedes. Ahora vamos con otra parte de multimedia, que es el audio. Ya saben, insertar, nueva diapositiva y lo que ustedes requieran, yo en blanco. Tenemos dos, vamos al audio, insertar, multimedia. Tenemos dos formas de agregar audio, pero son audios distintos. Es decir, yo puedo agregar aquí audio desde mi computadora y puede ser cualquier tipo de audio. Puede ser una nota de voz, puede ser música, puede ser algo que, no sé, que grabaron antes. O sea, es decir, puede ser cualquier cosa, ¿no? Siempre y cuando venga en formato de audio, MP3, WNP, o sea, puede ser cualquier tipo de audio. De hecho, el Office 2013 y 2016 aceptan cualquier tipo de audio. El 2010 creo que nada más acepta dos tipos. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio. Damos clic y yo voy a dar una canción, ¿no? Que descargue algún sonido. Y simplemente nos va a aparecer como esta bocinita, por así decirlo. Y nosotros podemos, pues, hacer lo mismo que con los videos. Es decir, nos va a aparecer una nueva, dos nuevas pestañas y tenemos el formato, ¿no? El formato de audio. Aquí, ¿a qué se refiere? Pues, es lo mismo cambiar colores porque, al final de cuentas, esto es una imagen. Podemos cambiar la imagen, podemos darle un formato, podemos cambiarle los efectos, que se vea mejor, que se vea peor. Pero en cuanto a la imagen, ahora en cuanto al audio, sí lo podemos modificar desde reproducción. Podemos hacer lo mismo que con los videos. Podemos recortar el audio y el inicio, el fin, manual o, pues, jalando el audio, ¿no? O viéndolo de un lado a otro. Y también tenemos lo de la duración del fundido del audio. Tenemos el volumen, podemos agregar marcadores. Podemos hacer exactamente lo mismo y también podemos hacerlo automáticamente o haciendo clic en el ocultarlo durante alguna presentación, reproducir. Algo importante del audio es que podemos dejarlo en ningún estilo y simplemente es como funcional en el momento de una diapositiva. Yo solo lo requiero en esta diapositiva, solamente ahí se va a quedar. Pero yo quiero este audio que sea en todas las diapositivas. Doy clic en reproducir en el fondo y va a aparecer en todas las diapositivas. Pero entonces yo digo, lo quiero automáticamente. Tenemos que tomar en cuenta dónde lo vamos a posicionar porque como se acaban de dar cuenta, yo lo posicioné en la diapositiva número 4. Va a comenzar cuando empiece la diapositiva número 4. Y si yo aquí agrego, por ejemplo, insertar, agrego otras dos, ¿no? Otras dos diapositivas. Va a comenzar a reproducir el sonido del fondo en la 4, en la 5, en la 6, pero no en las anteriores. Entonces, si yo quisiera que todas las diapositivas desde la 1 hasta el final tengan el sonido, yo tengo que poner este audio en la 1 y agregar estas configuraciones que son automático y reproducir en el fondo. Para ver cómo quedaría, vamos a ver esto. Aquí tenemos esto. Ah, dije primero. Y esto es, si recuerdan, lo agregué automáticamente. Estos reproducen automáticamente. También lo agregué en esa configuración. Tienen que darle su configuración a cada video. Y estamos dentro de la, ahí, dentro de la 4. No me cambié de diapositiva. No, estamos dentro de la 4. A ver, aquí está. Ah, no lo configuré como automático. No, sí lo configuré. Aquí está. Entonces, vamos a dar clic. Vemos la diapositiva número 3. que empezó a reproducir todo. Y ahora vamos a la que sigue. La diapositiva que sigue. Y como pueden escuchar, va a comenzar la reproducción de la música, ¿no? Pero como yo lo dejé en fondo, ya estoy en la siguiente diapositiva. Déjenme agrego algún elemento para que ustedes vean que, pues, sí estoy cambiando. no sé, vamos a agregarle aquí una imagen, ¿no? De imagen que sea, solo para que vean que sí es de, sí es de fondo. Nos vamos, damos clic. Comienza la reproducción del video, del audio. Yo cambio de diapositiva y sigue en el audio. ¿Por qué? Porque está en el fondo, ¿no? Ese tipo de configuraciones podemos hacer dentro de lo que es el audio. Ahora, existe otro tipo de audio que es el que les mencionaba. Este, grabar audio. Si yo doy clic, aquí, me va a permitir grabar un sonido. Es decir, a mí, ¿de qué me serviría, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo le quiero dejar estas diapositivas grabadas a ustedes, ¿qué podría hacer yo? Pues, darle las explicaciones de cada una de las diapositivas, ¿no? Si fuera un tema, no sé, algunos puntos, desarrollarlos, y yo lo podría grabar aquí. Para empezar, primero le podríamos cambiar el nombre, que lo podemos poner, yo recomiendo siempre hacerlo por diapositivas. Ponerle diapositiva, esta es la número cuatro. Comienzo a grabar el sonido. La verdad es que no sé si se grabe ahorita, porque justo estoy con ustedes en una conferencia y se está grabando. No sé si se grabaría el sonido o no, pero ustedes, pues, evidentemente, no estarían en una conferencia, no estarían, digo, en un curso, no estarían, pues, con más personas, estarían grabando simplemente esto, simplemente darían clic aquí. Pues, se supone que aquí está grabando. Cuando ustedes terminaran de grabar, simplemente dan en parar, dan en aceptar y les va a agregar el audio. Y ahí ustedes lo pueden escuchar. En caso de que ustedes quisieran dar explicaciones, como les digo, ¿no? En una diapositiva, darle explicación, lo más sensato sería agregarle una reproducción automática para que las personas no tengan que darle clic o que no olviden que existe ahí un audio, ¿no? Porque simplemente, pues, a veces no está. Y desaparece el icono. Esto sí, no sé por qué se ve, pero desaparece en cuanto nosotros cambiamos las diapositivas. A veces sí está ahí. Depende de cómo lo vayan a ver las personas, ¿no? Pero esto es funcional para explicaciones. Este es el audio de la canción y este es el audio que nosotros grabamos en este momento, no hay que solamente es de unos segundos. También podemos modificarlo, es decir, si no hay. Al presentar esta diapositiva me equivoqué al inicio y comencé de nuevo, pues, puedo recortar el audio, hacer exactamente todo con lo demás, nada más que aquí la función es que el programa te grabó directamente sin necesidad de un programa de grabación, ¿no? Y ahora vamos con la parte final de multimedia, por así decirlo, ¿no? Voy a mover esta porque necesitamos esta primero. Está en blanco. Nosotros, como última opción, tenemos grabación de pantalla. Es decir, ¿qué es eso? ¿Cómo que voy a grabar la pantalla? Si yo, como les digo, a ustedes les estuviera explicando, pero nada más les voy a mandar las diapositivas, pero yo necesito que ustedes vean algo en específico, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Grabar la pantalla y ese video se va a posicionar dentro de esta diapositiva. Entonces, yo voy a dar clic porque tenemos como configuración dentro de la grabación, ¿no? Espero que sí se puede esto. No. A ver, déjenme cambio de... Para que ustedes lo vean. Déjenme cambio para que ustedes vean mi escritorio y vean lo que yo puedo hacer, ¿no? Ahorita están viendo mi escritorio, doy... Yo doy clic en la diapositiva, doy clic en multimedia, doy clic en la grabación de la pantalla y me va a sacar del lugar donde estoy. Yo me voy directamente. Primero, tengo que seleccionar... Aquí es este cuadrito, ¿no? Y dice seleccionar el área que yo voy a grabar. Es decir, si yo nada más quisiera seleccionar este cuadro, por así decirlo, lo puedo hacer y nada más va a grabar eso. Pero yo quiero seleccionar mi pantalla completa. Como ven, están las líneas punteadas rojas, es decir, los límites de lo que yo quiero grabar. Quiero grabar completo. Completo. Y me va a aparecer en cuanto yo dé clic a este ícono de grabar, me va a aparecer un 3, 2, 1, pero yo tengo que posicionar donde yo quiero grabar. También puedo grabar el audio y grabar el puntero. Yo tengo activados estos dos, tanto el audio como el puntero. Doy clic en grabar y ahorita van a ver cómo va a ser este 3, 2, 1, me voy a la diapositiva y voy a empezar a grabar. Entonces yo les digo, no, pues yo necesito que ustedes vean la multimedia, tenemos multimedia y ahorita yo les estoy grabando la pantalla, yo quería que vieran cómo era la configuración. Entonces yo ya terminé de decir lo que yo quería decir y termino de grabar. cuando ustedes terminan de grabar, les da un cuadrito como aquí no nos permite porque justo estoy con ustedes compartiendo pantalla, pero está el cuadrito que dice detener grabación, damos clic y voy a hacer ahora y detenemos la grabación, ¿no? Ahorita les sigo compartiendo pantalla, denme un segundo, denme un segundito, denme un segundito, estoy modificando y ahora les comparto el escritorio, les comparto mi presentación, doy pausa, termino de grabar y el video y el video se debe de posicionar arriba de la diaposición, es decir, yo di terminar de grabar y no se apreció este video. Y entonces aquí ustedes, como lo van a ver, bueno, y escucharme también, aquí está el video grabar, entonces yo les digo el audio, el puntero, ustedes vean y el video, ustedes pueden modificar también esto, como ya lo habíamos dicho anteriormente, le pueden cambiar lo que quieran en reproducción, le pueden cambiar lo que quieran en el formato y pues ya depende de lo que ustedes quieran grabar. Esa es la otra función que tenemos de multimedia, ¿no? Ahora, con esto de la grabación terminamos lo que son cómo insertar todo aquello que nos permite ver, escuchar, ¿no? Pero entonces también tenemos movimiento, es decir, multimedia y movimiento. ¿Movimiento qué es? Tenemos dos tipos de movimiento, uno que se llama transición y otro que se llama animación. Cada uno de estos tiene una pestaña en específico para cada una de estos. cosas. Ahora, ¿qué pasa con cada una de estos? ¿Qué es el movimiento? Es decir, ¿qué es la transición? Es cuando yo, mientras a ustedes les estoy proyectando, cambio de una diapositiva a otra. Esa es una transición, movimiento de una diapositiva a otra. Y les voy a espolear un poquito, pero creo que esa es una pregunta que les van a hacer en el formulario. Entonces, recuérdalo, transición de una diapositiva a otra. ¿Por qué? tenemos el otro tipo de movimiento, lo que es la animación, que es el movimiento de los objetos que están dentro de una diapositiva. ¿Y qué digo con objetos? Es decir, todo. Texto, videos, audio, imágenes, links, hipervínculos, cuadros, formas, todo. Todo lo que está dentro de una diapositiva es un objeto. Y podemos darles animaciones por medio de eso, de la ventana de animación. Es decir, darles movimiento. Hay tres tipos, ¿no? de animación y de transición, por decirlo. parece que se cortó la comunicación con Dios. es el llamativo. Ok, ya. ¿Mande, sí? Sí, no, es que se cortó por un momento la comunicación, tu audio, si puedes repetir ahorita lo de unos diez segunditos antes para que puedan escuchar, por favor. Ok. Va. Tenemos dos tipos de movimiento, transición, animación, creo que eso sí lo escucharon. Ahora, de las transiciones tenemos tres tipos. Es decir, movimiento de diapositiva a diapositiva, tenemos sutil, tenemos llamativo y tenemos contenido dinámico. Es decir, solamente tenemos esto que es como, pues eso, ¿no? Como lento, como tranquilo, como que no nos damos cuenta visualmente de que hubo ahí un movimiento, pero no fue tan, tan drástico como cambiar de una, de una diapositiva a otra de ver tres elementos y luego cinco, ¿no? Es este cambio pequeño, lento, como tranquilo. Tenemos el llamativo, que es, pues sí, hasta que te des cuenta que hay algo en medio entre diapositiva y diapositiva, puede servir para diferentes cosas o porque le tenemos que dar como una especificación a una diapositiva, ¿no? Porque es algo importante y justo para eso utilizamos las llamativas. Y el contenido dinámico, es decir, que utilizamos sutil y llamativo en una misma. Aquí ya nos presentan todo, nosotros no tenemos que hacer nada. Por ejemplo, se volvió a cortar el audio, vamos a esperar ahorita que se restablezca el audio de de Yasmín, que está presente todavía en la reunión, pero a veces hay sus detalles técnicos de que el audio no funciona adecuadamente. Quiero comentarles antes de que... Perdón, no estoy... ¿Sí escuchas? A ver, es que se cortó el audio un momento también. ¿Sí me escuchan? Ahorita ya, ya te escuchamos. ¿Otra vez? Sí, disculpa. Es importante aquí saber que para darle una transición a una diapositiva, primero tenemos que darle click a la diapositiva. Es decir, yo puedo estar aquí, yo puedo estar acá. Es importante saber a qué diapositiva le voy a dar esa transición. Entonces, yo doy click a esta, yo quiero que en esta esté una de cortinas, ¿no? Y le podemos dar una configuración. Es decir, yo puedo hacer que esas cortinas duren seis segundos. Ah, pero yo quiero que duren... ...agregar a esa transición, es decir, cuando cambio de una diapositiva a otra, un sonido. Y aquí ya nos tiene algunos predeterminados, pero pues podemos agregar si nosotros encontramos uno en internet y dijimos, ay, ese me encanta, yo lo puedo descargar y aquí lo ponemos en otro sonido y lo agregamos simplemente como si fuera un audio, ¿no? Pero en este apartado. Al final, casi siempre cuando utilizan sonidos es porque al final agregan aplausos, ¿no? Pero pues ya, eso depende de cada persona y de lo que requiera. Le di una transición de cortinas, aquí lo acaban de ver. A la número dos, yo le quiero dar una un poco sutil, ¿no? nada más para que vean, barrido. Y a la tres, yo quiero que sí sea otra de aplastar, ¿no? Que sea otra. Entonces, vamos a ver cómo se ve, o sea, para ver cómo el producto. Proyecto, se ven las cortinas y duró tres segundos, ¿no? Seis como lo acabé, lo acababa de hacer lento, ¿no? Si yo doy click a la siguiente diapositiva, barrido. Como ven, ustedes no, antes de decírselo, como que no habían notado eso, ¿no? Pero ahí está, miren. Ahí está. Y este que es arrugar un papel y comenzamos con unos videos y ese tipo de cosas que nosotros tengamos en la diapositiva, ¿no? Con los objetos que tengamos. Ahora ya aprendimos a realizar una transición y cuáles son, ah, también algo que aquí es importante, no nada más es la duración, sino también si la transición se hace al hacer con el mouse o después de algún cierto tiempo. Es decir, si yo le doy click aquí, me va a aparecer, ¿no? A ver, vamos a ver esto. Si yo le doy click aquí, le di click, por lo tanto, aparece la transición, pero yo digo, no, yo quiero que la transición aparezca después de dos segundos, ¿no? A ver, vamos a ver cómo aparece esto. Bueno. Y después de dos segundos se va. es decir, ¿cuánto quiero que dure la, lo de transición? Es decir, ¿cuánto quiero que dure la diapositiva en el mouse? Dos minutos, dos segundos. Y esto nos puede ser muy funcional cuando nosotros no tenemos cómo cambiar nuestras diapositivas, pero también tenemos que tener cuidado con el tiempo, ¿no? Depende de cada persona y de lo que requiera. Ahora vamos con las animaciones. Es decir, movimiento de los objetos dentro de una diapositiva. Nosotros podemos darle animaciones a texto, a video, a imágenes, a sonido, a todo. Nosotros vamos a hacerlo primero con este título, ¿no? Damos click y aquí otra cosa importante, animaciones también hay tres tipos. Tenemos de entrada, de énfasis y de salida. Literalmente es eso, de entrada, ¿cómo van a llegar las letras cuando yo comienzo con la diapositiva? Énfasis, si se van a estar moviendo mientras yo explico la diapositiva y salida, simplemente a la hora de salir de la diapositiva el objeto, también se va a ir, ¿no? Conmigo. Entonces, nada más vamos a hacerlo con esto, vamos a darle uno de entrada. Vamos a poner, desplazar, desplazar hacia arriba. ¿Vieron cómo se mueve? Aquí nos va a dar indicaciones qué va a ser primero, qué va a ser después. Este uno sirve para eso. Ahora yo le doy otro a este y le pongo aumentar, ¿no? Como ven, yo le doy click, aquí dice uno, aquí dice dos, ¿para qué sirve esto? Para saber qué se va a mover primero, qué se va a mover después. Con PowerPoint podemos hacer animaciones hasta de, no sé, hacer que dos círculos parezcan ruedas y hacer que se mueven alrededor de toda la diapositiva y esto es mediante las animaciones, ¿no? Pero ya depende de si ustedes quieran hacerlo o no. No nada más existe énfasis, salida y entrada, sino que también tenemos los trayectores de la animación. Es decir, yo no quiero utilizar ninguno de estos, pero yo quiero que aquí aparezca un, no sé, una imagen de un virus, doy click y le doy click en línea, le pongo el inicio y el fin y se va a estar moviendo en ese lugar y aquí tenemos diferentes formas en las que pues se puede mover lo que nosotros hagamos manualmente. Pero estas son las más fáciles, no las que ya tienen prediseñadas. Tenemos también lo mismo, si lo hacemos al hacer click o con la anterior, con la anterior ¿qué quiere decir? Que en cuanto yo cambie de diapositiva el número uno se va a mover y luego cuando termine el número uno va a comenzar el número dos, ¿no? Pero eso depende, lo tenemos que configurar de uno por uno, eso sí es un poco tardado, pero es muy funcional y muy, muy bueno para verlo, ¿no? Por ejemplo, aquí le vamos a poner al dar click, pero este quiero que sea cuando termine el anterior y la duración también la podemos modificar, si yo quiero que solamente dure tres segundos lo va a hacer, yo creo que dure cinco segundos lo va a hacer, si yo quiero que se retrase con dos segundos lo va a hacer, aquí nosotros podemos modificar lo que queramos. En este apartado como les dije viene uno, viene número dos, bueno pone uno pero porque viene después del anterior, después del uno, nosotros podemos ver aquí, damos click y vemos el panel de animación, es decir, nosotros en este apartado podemos ver qué va primero, qué va después y este mouse pequeño pues quiere decir que sale a hacer click, este que no tiene nada es porque va después de ese y estos son los tiempos, aquí podemos alargarlo o acortarlo dependiendo de lo que nosotros queramos. Vamos a ver cómo quedó así como lo tenemos. Ustedes se dan cuenta, se abre, tenemos la transición, yo puse que hasta dar click, multimedia y movimiento y se fue, recuerdan que esta la había yo puesto como dos segundos, también tiene que obedecer la diapositiva y pues ya, depende de lo que nosotros necesitemos, de lo que nosotros queramos, el día de hoy fue multimedia y movimiento, vimos videos, vimos imágenes, vimos audio, vimos grabación de pantalla y vimos movimiento que son transiciones y animación y la configuración de cada uno de ellos. por mi parte esto sería todo, ahora sí para cerrar el curso de PowerPoint, no sé si tengan alguna duda, si requieran de algo. y por aquí estoy viendo la pregunta, hola, para proyectar el texto alternativo ¿necesito tener dos proyecciones por separado? cuando nosotros estamos dentro de una computadora, la computadora nos permite compartir de diferentes formas, en mi teclado hay un, dentro de los F's, es decir, en la parte superior, hay un icono de una computadora como con un cuadrito blanco atrás, en mi caso es F8, depende de cada, de cada, de cada teclado, yo doy clic y me va a aparecer pero es que déjenme, déjenme dejar de compartir esto rápido, les comparto mi escritorio para que ustedes puedan ver, ¿no? Doy clic en F8, a ver, aquí tiene que posicionarse rapidito, rapidito, y dice solo una pantalla de PC, duplicado, ampliar, con segunda pantalla, solo segunda pantalla, yo aquí le doy clic en duplicado, y cuando yo, cuando yo proyecto, aquí me va a aparecer, yo no estoy conectada, por así decirlo, a un, a otro monitor, ¿no? Cuando yo estoy en otro monitor, es decir, tengo una computadora pero tengo un, una pantalla blanca gigante porque estoy proyectando en algún lugar, doy duplicado, comparto mi pantalla y a mí me va a aparecer aquí un cuadrito, justo en este, como en este apartado, un cuadrito donde viene el texto alternativo, ahí es donde yo lo puedo ver, por ejemplo, no es muy funcional con Zoom, es decir, cuando yo a ustedes les proyecto algo, yo no puedo, aunque ponga duplicado y ponga por separado otra pantalla, yo no puedo ver mis notas, entonces yo tengo que ya traerlo todo de memoria, pero cuando es en, en foros grandes y que tienes dos, dos, por así decirlo, monitores, es decir, la computadora compartiendo y tú compartiendo una pantalla, ahí sí es un poco funcional, pero también si estás frente a la pantalla no es funcional porque tú no tienes el control de la computadora, ¿no? Entonces, pues sí, necesitas dos, dos monitores, por así decirlo, y, y, pues se proyecta por separado. No sé si sí, contesté tu pregunta o no, si me puedes, ok, muchas gracias. ¿Qué versión de Office tengo instalado? 2016. Es 2016 el mío y es muy funcional. Las transiciones, las animaciones tienen otro nombre, creo que tienen el nombre de fondo en el 2010 para que no se me ven a confundir, pero siempre vienen en la misma presentación, es decir, esta barra con estos énfasis, entrada y lo demás. Pero sí, es eso, eso mismo, ¿no? Pues no sé si les puedo hacer de, de ayuda algo más. Muy bien, Yasmín, este, pues bueno, aquí te mando felicitar, gracias, licenciada Yasmín, muy claro, felicidades, te mando a felicitar por medio del chat también, por tu excelente participación y esta conferencia que nos diste, la parte 2 de PowerPoint, muy interesante, este, que nos dé herramientas para los que estamos trabajando, pues para todos, en casa, en lugar del trabajo, es muy aplicable, también quiero comentarles que las presentaciones de Word 1, Word 2, PowerPoint 1 y PowerPoint 2 se encuentran en nuestra página de YouTube del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud para que ustedes puedan acceder y ver ahí si se perdieron las de Word 1 y Word 2 pueden verlas ahí o cualquiera de estas que estamos llevándonos una serie de conferencias relacionadas con todo lo de Office, Excel más adelante se va a dar, también nos va a apoyar Yasmín y se van a estar dando conferencias más que todo como herramientas para que ustedes puedan ponerlo en práctica en su lugar de trabajo, pues te quiero agradecer Yasmín, excelente presentación y muy bien explicada esperemos continuar con esa misma audiencia y ese interés de la gente que nos está siguiendo por medio de esta plataforma con estos cursos que nos estás apoyando tú Te agradezco mucho Muchas gracias de verdad a todas las personas que están aquí conectadas y pues de lo que les sirva pues ahí está el conocimiento ¿no? El conocimiento es para todos Muchísimas gracias Sí, muchas gracias Igualmente siguen mandando felicidades Dice, ojalá que haya una capacitación de Excel Sí, efectivamente lo que les estaba comentando se va a dar se va a tocar también ese tema importante más adelante Yasmín nos va a apoyar con ese tema también Y pues no me queda más que comentarles que ya se colocó el link de encuesta de satisfacción y registro de este evento para que ustedes lo hagan con sus datos completos y correctos por favor para poderles llegar su constancia de participación es muy importante sus datos sobre todo el correo electrónico también porque así es como iría su nombre en la constancia y también poderles hacer llegar la constancia por medio de su correo electrónico que no se les pase ningún detalle en cuestión de letras guión bajo etcétera para que pueda llegarles su constancia y pues no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes su participación nos vemos el próximo martes con una conferencia de interés también la importancia del ISO es muy importante sobre todo los que estamos trabajando y queremos conocer algo más de las normas de certificación pues es muy importante este tema también lo vamos a tener el próximo martes y a nombre del secretario general del sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de salud en su sección 37 maestro en desarrollo organizacional José Martín Cano Martínez agradecemos su presencia y los vemos en la próxima conferencia hasta pronto